El vestido está totalmente hecho de cosas recicladas, está hecho de costales, tiene bolsas plásticas, bolsas de basura, bolsas de compras, tiene chapitas, también tiene pedacitos de botella, todo está hecho de puro arte. Hay varios diseñadores que están optando por incluir temas reciclados, no dañar nuestro medio ambiente para simplemente hacer algo superficial, sino también concientizar más que nada a las personas. Es importante que lo que utilicemos no contamine, no haga daño al medio ambiente. Por eso en esta colección hemos incluido este desarrollo con poliéster reciclado de botellas de plástico. Los jeans ya usados se vuelven en retazos muy pequeños, se deshilacha este jean y se hace un nuevo hilo, entonces se teje una nueva tela. Entonces, ¿qué se le da a esto? Un nuevo uso, una nueva vida a estos jeans que ya estaban en desecho. A nivel mundial también hay muchos diseñadores, diseñadoras que ya están considerando el uso del plástico, poder transformarlo en telas y así tener productos de moda y ofrecerlo a los consumidores. ¡Suscríbete al canal! Gracias.